Esto es Cultura Danza Árabe con Ale Santos, episodio 23. Entrevista con Dafne Escobedo, belly dancer emprendedora en tiempos de pandemia. Hola amigos de CDA, espero que estén muy muy bien. Hoy te tengo una sorpresa muy hermosa, ya que el día de hoy tendremos una entrevista con una bailarina y maestra que admiro mucho. He seguido su trabajo desde hace ya algún tiempo y de hecho ella fue mi sponsor el año pasado en Querétaro. Fui a dar clases intensivas de folclor y me di cuenta de lo profesional que es. Es alguien que pone todo el amor, todo el cuidado y la atención en su escuela y en cada alumna que tiene. Desde que comenzó esta situación de la pandemia, se me hizo muy interesante cómo su escuela comenzó a tener aún más presencia en redes sociales. Y no solo eso, sino el profesionalismo que reflejaba en su contenido por medio de la publicidad. Ver todo esto me hizo pensar en una entrevista diferente. Esta vez abundaremos en el tema de la danza árabe desde la perspectiva del negocio. En la voz y experiencia de una emprendedora que a pesar de que el mundo entero está pasando por una etapa de crisis financiera, ella ha logrado prosperar en su negocio no solo manteniendo la flote, sino incluso haciéndolo crecer. Y con todo esto me viene a la mente una frase de Peter G. Klain que dice Nunca dejes que una crisis se desperdicie. Refiriéndose a que para los que tienen la visión, las crisis son una gran oportunidad. Así que por supuesto, no dudé en contactarla para tenerla de invitada y que nos revelara alguno de sus secretos para hacer aún más exitosa su escuela, sobre todo en estos tiempos que nos harían pensar lo contrario. Y bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a Dafne Escobedo. Bienvenida Dafne a CDA. Es un gusto de verdad tenerte aquí. Bueno, pues cuéntanos de ti, antes que nada. ¿Quién es Dafne Escobedo? Cuéntanos un poquito acerca de qué haces, de dónde saliste. Bueno, mi nombre es Dafne Escobedo. Nací en la Ciudad de México, actualmente radicada en el estado de Querétaro. Tengo 29 años de edad, me considero una persona de gustos nada complejos, amante de la meditación, del ejercicio, de cosas simples como disfrutar una taza de té, hornear un pastel, leer algún libro o sencillamente disfrutar del momento. Académicamente licenciada en Mercado Técnico y Publicidad, bailarina profesional de danzas árabes por pasión, egresada hace tres años de la novena generación de la Arabian Dance School México de Amir Taleb. Y soy directora y maestra de la Escuela Danza Árabe Querétaro. Y bueno, creo que soy una mujer en constante proceso de búsqueda y aprendizaje. Ok, Dafne. Cuéntanos un poquito más acerca de tu escuela, acerca de qué fue lo que te motivó a montarla. Porque bueno, ahorita hay mucha oferta. Ya desde hace varios años atrás hay muchísima oferta. Y sin embargo, tú te decidiste a emprender y a montar la escuela y te decidiste a ir con todo. Cuéntanos cómo fue esto. Bueno, yo considero que la motivación no llegó de golpe ni de la noche a la mañana. Todo lo contrario. Fue un proceso durante mi formación artística. Déjame te cuento. Mientras llevaba a cabo mi certificación como bailarina en la ADS, los pasos son muy concretos. Como tú sabes, de los tres años que dura la certificación, acudimos por año en tres ocasiones. A clases presenciales, ensayos, exámenes, adquirimos nuevos conocimientos y perfeccionamos nuestra técnica. El resto del año nos preocupamos por participar en concursos, presentaciones, workshops. Y sin duda durante este camino es imposible no pensar en la posibilidad de compartir todo este conocimiento y experiencia adquirida como maestra de tu propia academia. Entonces fue una espina que se me fue clavando cada vez más y hasta el momento de tener mi certificado como bailarina profesional de danza árabe, pero nunca de forma concreta. Es decir, nunca me certifique con la clara idea de abrir mi propia academia. Una vez con el certificado en mano, entre lo que graciosamente llamamos quienes hemos pasado por la certificación como depresión post-ADS. Fueron cuatro meses, fueron cuatro meses en los que la euforia y satisfacción de haberme graduado se convirtieron rápidamente en vacío, ¿no? De no saber mi siguiente paso como bailarina. Creo que nadie tiene el plan tan estructurado para saber qué seguirá después y ahí es donde la espina dio luz para alumbrar el camino y decidí dar el paso de emprender mi academia. Respecto a la competencia y popularidad del belly dance como factor limitante, nunca pensé en ello. La verdad es que Querétaro es un estado en desarrollo, sí, con algunas academias ya establecidas, pero con mercado para todos. Y la seguridad de que haría las cosas diferentes de forma profesional y estructurada, sin duda sería el distingo que me daría la posibilidad de que mi proyecto fuera de éxito. Y lo que comentas acerca de la euforia, porque cuando yo también soy egresada de la ADS, pero décima generación, y por azares del destino, nos tocó coincidir que fue en uno o dos años. Sí, fue solamente en una semana. En una semana. Bueno, o sea, en un módulo. En un módulo, ajá, entonces, bueno, sí, definitivamente hay muchísima euforia porque imagínate, o sea, aprendes o tienes que ver tantas cosas en una semana y esa semana conforma un módulo, ¿no? Y bueno, ya después tu tarea es hacer la tarea, presentar los exámenes, etcétera, etcétera. Pero sí hay toda esta euforia y cuando terminas es como que justo lo que dices, depresión posta de ese, porque dices ¿y ahora qué? ¿no? Y como que uno se ve la necesidad de decir, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo pasar la información que aprendí? Y creo que fuiste muy valiente, eres muy valiente al haber emprendido y el hecho de haberte animado a montar tu escuela. Y bueno, a tu escuela, por lo que he visto en redes y sé que es así, le está yendo muy, muy bien. Y bueno, antes de que el rollo de la pandemia sucediera, ¿tú ya tenías un sistema online o lo creaste a partir de que pasó toda esta situación de la cuarentena, de la pandemia? Cuéntanos cómo fue que sucedió. Bueno, irónicamente la pandemia me forzó a acelerar el paso. Es un camino que he sentido largo, pero no lleva mucho tiempo. La academia como tal tiene dos años cumplidos el pasado marzo. De hecho, nos agarró la pandemia a punto de celebrar nuestro segundo aniversario. Se pospuso, pero bueno. El primer año fue un poco limitado porque no contábamos con nuestro propio espacio. Yo rentaba un salón y era compartido con otra academia de danza, en donde la limitante o de horarios era un factor que frenaba el desarrollo del proyecto que tenía en mente. Y bueno, en el segundo año logramos independizarnos, renté y adecué nuestro propio espacio, abrimos nuevos grupos y aunque la modalidad online estaba contemplada para más adelante, la situación nos obligó a desarrollarla sobre la marcha. Al final creo que son unos retos que te ponen circunstancias fuera de tu control y como dicen muchos, o te adaptas o mueres, ¿no? Claro. Y bueno, ya viéndolo como negocio, o sea, realmente sí hubo muchos negocios que supieron hacerla, ¿no? O sea, que de forma, o sea, que ahorita con la pandemia realmente la supieron hacer y bueno, todo a través de las redes sociales, aprovechando el internet. Sí, y de hecho yo creo que, bueno, eso está para quedarse, ¿no? Definitivamente, como dices, esta pandemia nos obligó a acelerar el paso, a ponernos las pilas. Y bueno, es una de las cosas positivas dentro de todo, ¿no? Sí, así es. El poder alcanzar a más personas. Sí, sí, sí. No, te iba a decir que, bueno, y además una de las cosas pues lindas de la danza, una de las mejores experiencias es que la danza siempre une, ¿no? Entonces, definitivamente durante esta pandemia, alejando la parte del negocio, bueno, también nos hizo acercarnos, ¿no? A más personas o inclusive nosotras como maestras, bueno, también tuvimos la oportunidad de poder tal vez coincidir con maestros, ¿no? Que siempre habíamos querido tomar clase con ellos y bueno, creo que también eso es algo importante que debemos de agradecer, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Oye, ¿y tuviste que adaptar cosas? Por ejemplo, en el lado administrativo, por ejemplo, tuviste que modificar el plan de estudios. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en realidad mi principal temor era lograr el cumplir las expectativas que genera el toque de una clase presencial. Pese a que contamos con una planeación didáctica semestral bastante estructurada, medía la tarea de reforzarla aún más, o sea, aún más mediante presentaciones, por ejemplo, extras, ¿no? Con contenido digital como videos, documentales, lecturas, no sé, desarrollar herramientas que motivaran a las alumnas a la adaptación de esta transición. Hacer de cierta forma más sencillo el cambio, ¿no? De nuestro salón de clases por un espacio de nuestra casa, que sin duda, pues bueno, no está adaptado para ejecutar una clase. Y por ejemplo, en cuanto a las alumnas, ¿cómo las viste? O sea, ¿sí lo aceptaron? ¿Viste que sí les funciona? ¿Tuviste nuevos ingresos? ¿Cómo ha sido? Este, sí, de hecho, o sea, tuve más ingresos bajas, en realidad no, 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 no tuve bajas, fueron más ingresos los que los que tuve y bueno, afortunadamente, tanto gente extranjera como gente de México y bueno, también gente de aquí de Querétaro. Y es justo eso, ¿no? Lo que comentabas antes, que esa es como la magia o una parte positiva que nos ha unido aún más, ¿no? Porque tal vez estas personas, ¿de dónde son tus alumnas extranjeras? Tengo una alumna de Canadá, una alumna de Houston, una de Corea y bueno, alumnas de diferentes partes de aquí del país, de México y también varias de Querétaro. Pero bueno, sí, es muy padre, la verdad, ¿no? Como experimentar, conocer a personas de diferentes lugares. Por ejemplo, estaba yo dando una clase de Saidi y pues bueno, pues bueno, les estaba explicando lo del Rax al Taktif, lo de Rax a la Zaya, lo de la danza del caballo. Entonces fue muy dinámico, fue muy divertido porque nuestra, o sea, bueno, nuestra compañera, una alumna mía de Canadá, sacó todos sus bastones, ¿no? Su repertorio nos dijo, sí, es que aquí hay un lugar donde puedo conseguirlos. O sea, como que realmente todas así admirando su colección de Taktifs, entonces sí, fue como muy significativo, ¿no? Para todas del hecho de cómo sin importar en qué parte del mundo estemos, esto es la danza árabe, ¿no? Esto es la danza oriental, entonces sí hay experiencias únicas que de cierta forma nos han hecho unirnos aún más. No, pues qué padre y felicidades, ¿eh? Porque el hecho de que hayas tenido más ingresos, pues habla muy bien de ti, de tu escuela, de tu sistema, entonces que siga, que siga. Oye, Dafne, cuéntame, ¿en qué idiomas se comunican? Porque pues tienes alumnas de diferentes países y ¿cómo es esa dinámica? Bueno, con todas en español. Ah, ok. O sea, de cierta forma no hemos tenido que hacerlo todavía más complicado. O sea, bueno, que de cierta forma me ha pasado que llegan alumnas, o que me llegaron alumnas presenciales, no sé, de intercambio, ¿no? De vengo a tomar clases de danza árabe y bueno, la única forma de comunicarnos era con el inglés, era de Rusia, entonces quería tomar tanto danza árabe como ballet, que bueno, también es una disciplina que puedes encontrar ahí en la academia. Y pues bueno, tampoco, sí lo pensé, o sea, dije igual y también debería de empezar a prepararme, ¿no? Por si el día de mañana llega alguien preguntándome sobre clases, pero su idioma es el inglés o es el único idioma que podemos utilizar, pues bueno, tengo que también adaptarme. Pero con ellas es en español. Ah, ok. Pues qué bueno, qué suerte. Sí. Sí, justo eso, para no complicar más, ¿no? La dinámica de la clase. Y hablando de la dinámica, cuéntame, cuéntanos, más bien, ¿cuáles son las herramientas que utilizas? ¿Qué plataforma fue la que encontraste más útil? ¿Cómo ha sido la logística con tus alumnas? Bueno, todo lo que implica el dar una clase en línea, porque creo que nos vamos dando cuenta de los elementos que necesitamos conforme vamos dando las clases, ¿no? Ay, ahora sí me la pusiste difícil, Lali. Más bien, ¿qué herramienta no hemos utilizado? Ok. Hoy en el día el internet nos ofrece un sinfín de opciones y al verme obligada a impartir mis clases de manera online y de forma tan precipitada, la prioridad era establecer canales de comunicación concretos y para ello me ha ayudado Skype, Zoom, Facebook Live, las salas de Facebook, WhatsApp, Google Meeting, Classroom y Quizzes. Ha sido un peregrinar entre una y otra y un constante proceso de adaptación, tanto para mis alumnas como para mí. Por supuesto que han surgido problemas, ¿no? Como el retraso de la música para seguir las secuencias, el adaptar un espacio de tu casa para dar clase, que si das la clase de espaldas o de frente, que si utilizas el micrófono o no, entre otros. Pero bueno, lo hemos logrado sobrellevar. Hemos sido pacientes y con la experiencia adquirida al final terminamos usando cada una de las opciones para algo en específico. Por ejemplo, Facebook Live para montar secuencias, Zoom para dar retroalimentación, resolver dudas o llevar a cabo clases teóricas, incluso también de ritmología. Zoom me pareció bastante interesante para poder desarrollar ese tipo de clases en esa plataforma. Y Classroom, donde las alumnas encuentran contenido para complementar sus clases. Actualmente estoy trabajando en la página web de la academia y muy pronto emigraremos todo el contenido educativo para desarrollarnos en nuestra propia plataforma, ya que la modalidad online, como dices, pues llegó para quedarse. Sé que no es lo mismo el estar en un salón de clases, el ver llegar a cada alumna con una enorme sonrisa, lista para comenzar su actividad, la música, todo volumen, las correcciones y avances. Ver lo mucho que disfrutan estar ahí no se compara con las clases en línea, pero bueno, también las clases en línea, aunque han conllevado mayor trabajo para todos. Y bueno, tú lo sabes, me han enseñado y aportado bastante. Creo que una clase en línea no es menos, por lo contrario, es más. Y una responsabilidad muy grande también para mí, porque debido a la pandemia, lo que quería lograr con mis clases, o sea, de verdad, fuera de la enseñanza y toda la estructura, era que ellas se olvidaran de todo por un momento, o sea, que disfrutaran del simple hecho de bailar, de vernos a través de la pantalla y saber que estamos bien sin importar en qué parte del mundo estamos. Entonces también trataba como que eso se reflejara en las clases, hay que olvidarnos de todo y disfrutar de esto que nos une, que es la pasión por bailar. Y ahorita que comentas, el encontrar como ese equilibrio, obviamente en una clase de danza presencial vas y te corrigen y mejoras, pero el hecho de equilibrar o de alguna forma tratar de no estresar de más a la alumna es todo un reto porque pues hay que hacer correcciones, ¿no? Hay que... la misma danza te lo pide, o sea, estás en clases de danza para mejorar, para corregirte, pero qué padre enfoque eso, eso que comentas de que la alumna se olvide por un momento de toda la situación que está pasando. De hecho, yo también he tomado clases pensando en esto, ¿no? Y sí lo he logrado, o sea, sí se puede y bueno, esto llegó para quedarse y pues ni modo, hay que seguir adelante, hay que seguir... Porque aparte, Zoom, tengo entendido que fue diseñado para conferencias, ¿no? No está hecha para una clase de danza. No. Pero lo padre, o sea, imagínate, es como estar en la primera línea de la clase, en la primera fila del salón, ¿no? O sea, aunque tengas 30 alumnas, no importa porque todas están en la primera fila. Entonces, bueno, sí tiene como sus ventajas. Oye, y en la parte administrativa, ¿cómo controlas, bueno, esa parte en cuanto a el seguimiento de los pagos? ¿Cómo ha sido para ti esto? Bueno, desde el inicio del proyecto me propuse no tener complicaciones, la verdad, con este tema. Se desarrolló un reglamento interno muy detallado donde se especifica todo en relación a fechas y formas de pago, asistencia, seguridad, la convivencia entre alumnas, el trabajo en clases, derechos de los alumnos, también como sus obligaciones, y bueno, etcétera, ¿no? Y que al llegar, por ejemplo, la pandemia, todo ya estaba tan establecido y claro que realmente no significó un nuevo reto. O sea, todo siguió normal, todo siguió cumpliéndose. Y bueno, mis alumnas, he tenido el apoyo de mis alumnas también con esta situación y en realidad no tengo yo que estar atrás de ellas. O sea, todo se maneja siempre de la mejor forma. Y por ejemplo, nos comentaste que incluso tuviste, tienes más alumnas e incluso de otros países. Entonces, ¿les has preguntado o sabes cómo se acercaron ellas a tu escuela? Sí, bueno, algunas a través de la promoción de la nueva modalidad online, ¿no? En redes sociales. Y también la mejor estrategia de todas, la recomendación de boca en boca. Gente de otros países y de México se interesaron en nuestro programa académico virtual, donde no solo tienes clases en vivo de danza árabe desde la comodidad de tu hogar, sino también recibes de manera opcional un programa de acondicionamiento físico para hacer todo desde casa. Recibes apoyo nutricional y de meditación. Y pues bueno, sí, sí, estoy muy contenta de tener nuevas integrantes. Como te comentaba, no solo de otros países, sino también de México y gente de Querétaro. Oye, qué padre, porque aparte les estás dando este plus que es muy necesario siempre, pero más en estos días del acondicionamiento físico, pues para mantenerse activos, para mantenerse saludables y la meditación. Porque definitivamente son tiempos en donde uno se estresa más de lo normal, ¿no? Debido a toda la situación. Son tiempos difíciles. De cierta forma, siempre me he preocupado de las alumnas en ese sentido. O sea, fuera de lo académico, de respetar un temario semestral. O sea, para mí es muy importante la condición física de las alumnas y que obtengan ellas buenos hábitos de alimentación. Y claro, lo de la meditación también es un plus que sin duda alguna nos ha ayudado también en estos momentos difíciles. Sí, bueno, yo sigo a tu escuela, a Danza Árabe Querétaro, y de repente me meto a ver todas las historias y bueno, sus workouts están buenísimos. Sí, te voy a retar a que hagas uno. Ok, bueno, ya me comprometo. Oye, Dafne, y antes de continuar, pues te quiero agradecer porque la información que nos estás dando es muy valiosa. Prácticamente nos estás compartiendo todos tus secretos y creo que a muchas personas les va a ayudar, se van a sentir motivadas y de verdad muchísimas gracias por tener esta apertura, por compartirnos. Y bueno, aprovechando que nos estás compartiendo todos tus secretos, dime, dinos, ¿cuál ha sido tu estrategia de redes sociales? ¿Ha sido algo más orgánico? ¿Has pagado por publicidad? ¿Cómo ha sido ese lado? Bueno, la mejor estrategia es estar presente con tu contenido digital, es decir, no dejar de publicar. Si no eres parte del mundo digital es como si no existieras, ¿no? Claro. Y me ha ayudado destacarme el tener una buena imagen de diseño, el servicio al cliente que muchas veces se nos olvida, ¿no? Como esa parte de respuesta rápida, de estructurar realmente tus respuestas. Por ejemplo, me ha pasado que he pedido informes en algún, no sé, lugar de clases de barre, ¿no? Y su forma de responder es tan simple que, bueno, que puede que haya personas a las que les funcione, ¿no? Pero realmente como que yo sí busco el trato personalizado, o sea, yo sí me fijo mucho en el servicio al cliente y bueno, creo que también eso es algo que me ha ayudado bastante. Y bueno, creo que lo principal, Ale, es el mensaje que quieres reflejar en redes sociales. O sea, eso está, eso es de lo más, de lo más importante. Por ejemplo, en alguna ocasión una alumna me hizo, me hizo mención que por el profesionalismo y seriedad que nuestra imagen digital le mostró, fue lo que determinó que se inscribiera con nosotros y no en otra academia, o sea, imagínate, ¿no? O sea, ya el hecho de estar comparando desde, no, me voy por este lado. Y bueno, tiene mucho que ver como el típico, el típico puesto de tacos, ¿no? Tal vez que, ¿a cuál te vas? Al que está lleno o al que está vacío, ¿no? Pues te vas a ir al que está lleno y creo que también tiene mucho que ver esa parte. Otro ejemplo de la importancia del mensaje que proyectamos en redes es el comentario de otra alumna donde ella me mencionó que en las redes sociales se notaba el gran compañerismo, unión y equipo de trabajo que se veía en la academia, que no era la típica escuela donde la directora siempre era la estrella, ¿no? Sino que en Danza Árabe Querétaro todas lo eran. Y eso, además, bueno, de conmoverme me dio una gran satisfacción porque así como me lo dijo esta alumnita, de ACU para mí siempre han sido las alumnas. O sea, sin ella Danza Árabe Querétaro, pues no existe, ¿no? Aquí no soy yo, no es Dafne Escobedo y Danza Árabe Querétaro. O sea, aquí todas somos parte de la gran familia de ACU y traemos bien puesta la camiseta. Oye, pues qué bien porque, o sea, de por sí hay escuelas, hay maestras que tal vez tienen mucho conocimiento, son muy buenas dando clases, pero a lo mejor no tienen esa imagen publicitaria fuerte, esa presencia en redes sociales que nos comentas o a lo mejor no tienen esa parte de servicio al cliente, entonces van a preferir irse con quien sí lo tenga y que aparte, como en tu escuela, tengan buenas clases, tengan complementos como lo que comentas de tus workouts, las clases de meditación, teoría. Entonces, fíjate lo importante que es tener una buena imagen publicitaria y pues muchas felicidades porque sí, de hecho, yo lo he notado bastante. Por eso no dudé en contactarte para una entrevista y bueno, creo que es algo en lo cual debemos de poner atención. Ahorita ya no es suficiente con ser buena técnicamente, con tener mucho conocimiento, sino aparte nos tenemos que empapar de toda esta parte publicitaria. Sí, yo creo que la pandemia de cierta forma también nos obligó, o bueno, algunas maestras las obligó a perder el miedo en estar haciendo transmisiones en vivo, o sea, realmente esta pandemia nos obligó a utilizar, a hacer uso de nuestras redes sociales y respondiendo en concreto a que si la publicidad es orgánica o pagada, considero que es cuestión de equilibrio. Es decir, el pagar no significa que tendrás miles de robots de Facebook, dándole like a tus publicaciones, sino que Facebook te ayudará a que tus publicaciones tengan mayor audiencia de clientes potenciales. Y bueno, cualquier red social, no solamente Facebook. Quizá todas estas personas que probablemente por ahí en algún momento buscaron clases de danza árabe en Querétaro, que vio un video tutorial de cómo aprender a mover la cadera en cinco pasos, creo que es muy probable que si tú pagas una publicación, puedas llegar a esas personas. Entonces, yo sí les recomiendo que no tengan miedo a pagar contenido, porque lo único que estarás haciendo es la aceleración de crear lazos con clientes potenciales. Y bueno, por supuesto, no todo el contenido se debe de pagar, ¿no? También te recomiendo que pagues contenido solo cuando quieras potencializar algún servicio, no sé, como un nuevo horario, vas a abrir un nuevo grupo o vas a dar alguna clase especial y creo que lo demás puede ser orgánico. Ah, muy bien. Oye, Dafne, ¿y en dónde has encontrado que tienes más movimiento, en Facebook o en Instagram? Pues yo, de cierta forma, tengo más alcance en Facebook, pero no por eso me olvido de Instagram, ¿no? O sea, realmente en Instagram también le doy contenido, tal vez un contenido diferente, pero de cierta forma también estoy presente en esa red social, no es como que solamente vas a encontrar una foto, ¿no? O sea, sí trato de también darle prioridad a esa red social, aunque tal vez por ahí no sea yo, este, o no tenga yo clientes potenciales o no me lleguen clientes potenciales. Pero bueno, eso también es otra recomendación de que nos apoyemos de todas las plataformas que hay y realmente estemos presentes, ¿no? Por ejemplo, también en YouTube, este, es importante, ¿no? También, también este tener contenido en esa aplicación. Sí, totalmente. Y esto que comentas de que esta pandemia nos ha obligado a perderle el miedo a todo este rollo de las redes sociales, es muy, muy cierto y me incluyo, porque pues nos ha obligado a subir más contenido, a tal vez hacer lives, a interactuar más con personas por medio de las redes sociales. O inclusive el diseño, ¿no? O sea, que también le, a ver, voy a aprender y he visto, ¿no? Como varias maestras lo han hecho increíble. O sea, de verdad que todas hemos dado nuestra, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Sí, y esto que comentas del contenido, o sea, refleja y la constancia refleja de cierta forma el profesionalismo, ¿no? Que es lo que muchas personas están buscando. Sí. Oye, y la pregunta del millón. Bueno, la pregunta obligada. Ahorita no está muy clara, no está muy definida la situación de la pandemia. No sabemos qué nos depara el futuro. Todo es muy incierto. Pero bueno, en algún momento, poco a poco, vamos a ir regresando a las clases presenciales. Entonces, ¿cómo ha sido la respuesta de tus alumnas con respecto a esta idea, ¿no? Y tienes alguna estrategia, algún plan de cómo va a ser esto? Aquí en Querétaro, como en muchos otros lugares, las actividades se empiezan a reanudar lentamente. Después de haber estado en cuarentena casi por cuatro meses. O sea, imagínate. Impresionante. Sí, desde el día uno que se decidió implementar la modalidad online debido a la cuarentena, mis alumnas siempre han apoyado mis decisiones de la mejor manera. Y ahora que vamos a regresar, algunas ya están más que listas prácticamente en espera de la fecha de reincorporación. Algunas otras aún prefieren quedarse bailando desde casa. Y está bien, ¿eh? Soy consciente de que una de las mejores estrategias para que esto no sea más crítico es movilizarnos lo menos posible. Y bueno, las demás chicas que por ser foráneas están contentas de poder seguir con su plan educativo y que sus clases no terminarán. Como te dije, esta nueva modalidad definitivamente llegó para quedarse. La academia se ha adaptado siguiendo todos los lineamientos establecidos por nuestras autoridades sanitarias. Adoptamos las recomendaciones locales, nacionales e internacionales para garantizar la seguridad de todos los que formamos esta gran familia. Entre algunas de estas están las que ya todos conocemos, ¿no? Que es mantener una distancia prudente, uso de gel sanitizante y el constante lavado de manos. Evitar los saludos de beso y los abrazos como las más simples, ¿no? De forma más compleja se ha implementado la reducción de grupos, delimitación del área personal de trabajo, los días y horarios intercalados como la desinfección y limpieza de las instalaciones de forma constante. Qué bueno que en tu escuela están siguiendo todos los lineamientos, como nos comentas, para que esto se dé de la mejor forma, no se prolongue. Pero sí, definitivamente, pues sí, esta modalidad de clases online llegó para quedarse. Y, por ejemplo, ¿tú has tomado clases con algún maestro que a lo mejor si no hubiera sido por un workshop acá en el DF, ahí en Querétaro o en alguna otra ciudad o país no hubiera sido posible? Pues bueno, aproveché las clases con el maestro Amir Thaler. Y bueno, jamás imaginé esa parte de cierta forma. Bueno, tú sabes, en la certificación lo veíamos una vez al año y tal vez no compartimos tanto con él, ¿no? Claro. Pero bueno, con él fue uno de los maestros con los que aproveché también esta cuarentena y también disfruté mucho, mucho de esa parte. También fui alumna. Sí, de hecho se abren las opciones. Ahorita hay tanta, tanta oferta. Por ejemplo, veo maestros de, que dan estilo turco. Algunos son de allá de Turquía, otros son de Estados Unidos. Por ejemplo, las clases que ha estado dando Yilina o Pablo Acosta. O sea, como que se abren muchas más opciones, ¿no? Y las galas, ¿no? Exacto. ¿Cuántas galas no hubo también? Las galas online. Sí, totalmente. Pues las supimos hacer. Realmente creo que las supimos hacer y que nosotros como bailarines, como maestros, como estudiantes, realmente aprovechamos las herramientas y sacamos lo mejor de cada uno. Sí, como que también siento que se ha reforzado algo que comentaste, ese sentido de comunidad. De unirnos y eso está muy, muy padre. Creo que estamos haciendo grandes cosas y hay muchas más por descubrir. Y bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por concederme, por concedernos esta entrevista. Muy bien. Y bueno, aquí te va otra pregunta. Dime. ¿Para ti qué es la danza? La danza para mí es ese medio de comunicación, ese medio de expresión con los demás, pero va más allá. Creo que también es una forma de poder conocernos más, de poder experimentar todas nuestras emociones, de poder sobrellevar también ciertos problemas o limitaciones que nos encontramos día con día. Y creo que la danza de cierta forma es también un respiro, ¿no? Es una forma de poder sanar, es una forma de poder realmente conectar con nosotros, con todas nuestras facetas. Y quien no conozca la danza, la verdad es que se está perdiendo de mucho porque es una forma, es un camino, es un recorrido que te hace conocerte aún más y te hace amarte también, ¿no? Principalmente porque cuántas personas no han sabido aceptarse y todo por medio de una expresión artística, ¿no? Todo por medio de una fluidez corporal. Entonces, para mí la danza es más que técnica, es más que saber de mil temas, de mil ritmos. O sea, realmente es una conexión contigo mismo que nadie te puede quitar y es una forma también para... Es una medicinale. Creo que también la danza es medicinal. Ay, sí, tan necesaria en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, siempre. Yo también coincido y creo que la danza es para todos. Sí, 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 para todos. Y bueno, especialistas también lo recomiendan, ¿no? El tomar clases de danza es recomendable. O sea, inclusive creo que también nos prepara para llegar a la vejez, ¿no? De la mejor forma. Creo que la danza en realidad nos aporta demasiado, no nada más emocionalmente, físicamente, ¿no? Sino realmente es todo un complemento. Entonces, pues creo que somos muy afortunadas de... No nada más de conocer la danza oriental, que bueno, tú sabes, es hermosa, sino realmente de bailar. Somos afortunadas de bailar, de que tenemos un cuerpo sano, de que tenemos un cuerpo que nos permite movernos, ¿no? También cuántas personas no tienen esa posibilidad, esa oportunidad y creo que debemos de aprovecharla. Totalmente de acuerdo y bueno, hay que valorar, como dices, el que tenemos un cuerpo sano, que podemos bailar y realmente sanar a través de la danza es otra manera de aprovechar nuestro cuerpo, de utilizar esos movimientos y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista, por platicarnos y contarnos todos tus secretos. Como te comentaba, creo que esta entrevista le va a ayudar a muchísimas personas y bueno, ¿nos puedes compartir antes de finalizar tus redes sociales? Sí, claro, pero antes quiero agradecerte enormemente por este espacio, por esta oportunidad. El que me abraras las puertas de tu proyecto, que ya no es tan bebé, ya también ya llevas, ¿cuántos meses llevas? Pues ya para finales de este mes, seis meses. Sí, ya vamos para la segunda temporada. Sí, me acuerdo que en diciembre del año pasado me compartiste, ¿no? Que querías empezar este nuevo proyecto y bueno, yo estoy, o sea, por el hecho de que he estado atrás de este proyecto tuyo, realmente para mí es muy especial estar aquí. Entonces el que tú me abras las puertas de tu proyecto, pues bueno, para mí es muy importante. Yo de verdad espero de todo corazón que les ayude estos tips a más personas y que también esas personas, pues ayuden a otras más, ¿no? De cierta forma creo que lo importante aquí es el estarnos motivando unos a otros. Entonces, pues bueno, le de verdad te agradezco este espacio. Muchísimas gracias por todo. Y me pueden encontrar en redes sociales, bueno, en la academia como Danza Árabe Querétaro, tanto en Facebook como en Instagram. Y a mí en Facebook o en Instagram me pueden encontrar como Dafne Escobedo. Entonces cualquier cosa, duda que tengan por ahí, no sé si tiene que ver con las redes sociales o de verdad que estoy ahí atenta por si tienen alguna duda se pueden comunicar también conmigo sin problema. Pues muchísimas gracias y ya sabes, no dudes en ponerte en contacto con Dafne Escobedo, con su Academia Danza Árabe Querétaro. Y bueno, de nuevo muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto de nuevo con algún otro tema, en alguna entrevista aquí en CDA, en Cultura Danza Árabe. Muchas gracias, Sally. Gracias a ti. Espero que hayas encontrado esta entrevista interesante, pero sobre todo que te haya sido de utilidad. Y así que ya sabes, si tienes alguna duda con respecto a temas que hayamos tocado en esta entrevista, no dudes en ponerte en contacto con Dafne Escobedo y su Escuela Danza Árabe Querétaro. Definitivamente, esta situación de la pandemia está haciendo que salgamos de nuestra zona de confort. Pero sin duda hay muchísimas cosas positivas de las cuales estamos siendo testigos. Te recomiendo que te quedes hasta el final final de este episodio porque podrás escuchar un pedacito de audio extra oficial. Es la plática que tuvimos Dafne y yo cuando terminamos la entrevista. Nos quedamos bien picadas con el tema y seguimos platicando unos minutos más. Me pareció buena idea dejártela para que la escuches porque igual se dijeron cosas interesantes. Recuerda que para que sigamos en contacto, me puedes seguir en mis redes sociales. Mi Instagram es ale-santos9 con el número y mi Facebook Alejandra Santos y mi canal de YouTube está como Ale Santos. Muchas gracias a las personas que se han tomado el tiempo de dejarme una reseña y cinco estrellitas en la plataforma de Apple Podcast. De corazón, muchas gracias. Recuerda hacer una captura de pantalla a este episodio, subirla a tus historias, etiquetar a Dafne y a mí también y nosotras con gusto la vamos a compartir. Y antes de terminar, quiero contarte que mañana martes a las 7.09 am publicaré otro episodio. ¿Qué qué? Así es. Mañana es el episodio con el cual finalizaremos la primera temporada. Así que no te lo pierdas ya que va a estar muy emotivo pero también muy entretenido porque tocaré algunos temas bastante interesantes. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos mañana en el final de temporada. Bye, bye. Sí, yo sí dije, no manches, yo voy a tener que cerrar la academia. Yo me veía yendo a recoger los espejos, pero pues no, afortunadamente todo salió bien y pues sí, estoy muy emocionada. Yo espero que este sea el principio de un mejor año para nosotros porque yo, como le decía, le íbamos muy bien. O sea, yo de verdad me veía haciendo un montón de cosas afortunadas. O sea, yo de verdad me veía, no sé, ya con un negocio establecido, ¿no? Y a corto tiempo, o sea, un año. Entonces, para mí sí fue muy complicado. Bueno, para quién no, ¿verdad? Esta pandemia, pero de cierta forma creo que salió todo adelante, que salió bien. No me lo esperaba. Sí, o sea, y yo lo que vi, o sea, siempre has estado como muy activa tratando de crear nuevas ideas para tu escuela, pensando siempre en tus alumnas, pero por toda esta situación yo te vi como reforzando más esa presencia en redes sociales. Como buscando material para tus alumnas. O sea, es algo que ya hacías, pero como que al triple. Sí, no, está cañón. Y ¿sabes qué? Yo creo que, digo, ya nos lo platicamos en la entrevista, pero creo que, o estaría muy bueno. Si quieres agregar algo, lo podemos agregar, ¿eh? Sin problema. Pues bueno, no sé, como ustedes quieran. O sea, lo que iba a decir era que yo espero que al ser directoras, maestras de danza, realmente aprovechemos todo lo que hicimos durante la pandemia, ¿no? Que el estar más activas en redes sociales, preparar nuestras clases, ¿no? Con mayor tiempo. Tal vez antes no lo hacías o tal vez antes no le dedicabas tanto tiempo a eso. Y creo que eso es algo que se debe de quedar. Esos buenos hábitos que agarramos ahorita se deben de quedar porque siempre es importante. O sea, hay que verlo como lo que es, ¿no? O sea, una clase de danza árabe debe de ser excepcional para la luna, debe de ser su mejor experiencia. Y a veces se nos olvida eso. Sí, definitivamente, porque nos, como que nos ha obligado a justo eso, a preparar más las clases. Si ya las preparabas. Sí, a perfeccionar nuestro trabajo. Exactamente. Y que si ya era bueno, bueno, que ahora sea incluso mejor. De hecho, creo que es más trabajo dar clases en línea que clases presenciales, ¿no? Pues sí, pero como te decía, o sea, yo creo que hay que quitarnos como también un poquito esa idea y de cierta forma también aplicarlo de manera presencial. O sea, estar viendo qué más le podemos dar a la alumna, estar viendo o preparando las secuencias que vamos a ver con ellas. O sea, realmente creo que, como te decía, son buenos hábitos que podemos realmente verlos así, ¿no? Como buenos hábitos y adquirirlos para nuestras clases presenciales. Yo creo que si realmente hiciéramos eso, imagínate, las alumnas estarían, no sé, fascinadas. No, porque en parte estamos contra el reloj. O sea, hay que darle, hay que utilizar el tiempo de manera inteligente, ¿no? Y si ya tenemos nuestra clase preparada, ya sabemos cuál es la secuencia de la clase, no vamos a perder tiempo y se va a aprovechar al máximo. Sí, sí, Ale, totalmente. Pues muy bien. Algo más te iba a decir, este, bueno, agradecerte, ¿no? Porque también yo, tú me has ayudado bastante. O sea, tú también me has dado buenos consejos, tú también me has dado buenos tips. Y entonces, tú sabes, llevamos bien poquito. Llevo apenas dos años en marzo y de cierta forma creo que vamos bien. Creo que vamos por buen camino. Bueno, pues muy bien, pues gracias por la entrevista y yo, bueno, vas a regresar en julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!